Hola, soy Lola Casamayor, actriz y asidua de la Mediatek de l'Institut Francais de Madrid. Y como aquí he descubierto tesoros, quiero compartir con vosotros algunos. Esta película, Orfeo, de Jean Cocteau, en la que María Casares interpreta la muerte. María Casares, exiliada en Francia durante nuestra guerra civil, porque su padre fue ministro de la República, y en Francia llegó a ser un mito del teatro. Y como me gustó tantísimo su interpretación, aquí me recomendaron esta biografía, que me ha encantado porque además tiene algo como mucho más íntimo, que no es habitual en las biografías al uso. Bueno, cómic. Aquí, aconsejada por Julie, he leído mogollón de cómics. Y esto que os voy a presentar es de Tito, que es de origen español, y es una serie que se llama Soledad, un pueblecito de Castilla, en el que cuenta historias de sus habitantes en la guerra civil y en los años 80. Y mirad qué belleza. Son unos dibujos y unas historias tan reconocibles y tan hermosas. Mirad qué manos, qué pueblo. Bueno, me encanta. Respecto a la novela, quería destacar estas dos, que me parecen magníficas. Tienen además una curiosa coincidencia en común, que es que tratan de historias que se entremezclan de vecindad, de cercanía. Y también las dos han sido llevadas con éxito al cine. Y aquí también están las dos películas. Esto es que el libro está prestado y aquí la peli también. Y bueno, en cuanto a música, quería... Aquí he descubierto a Estromay y a Abdal Malik. Estromay es más de hip-hop y tiene unos vídeos de sus canciones que son magníficos. Abdal Malik es más rap. Pero los dos tratan temas que son súper importantes, con una profundidad y unas letras que son de una belleza, que son como poemas. Así que bueno, os aconsejo que vengáis a la MediaTek porque es apasionante lo que se puede descubrir. Y además una cosa lleva a la otra y al final vuelas. ¡Suscríbete al canal!